Hola, yo soy Eduardo, esto es www.hombrego.com, estamos en Zaragoza y estamos recorriendo la ciudad como veis en sillas de ruedas. En este momento hemos montado en un autobús preparado, que tengo que doblar la cámara así, en un autobús habilitado que es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, de la sociedad que gestiona el transporte en el Ayuntamiento para la ciudad de Zaragoza y estamos ahora mismo saliendo, estamos saliendo poco a poco del autobús. Y ahora estoy en una silla de ruedas, aquí metido, como veis, ahora me van a grabar desde fuera para que veáis más claramente y vamos a salir poco a poco los que estamos aquí en el grupo, estamos saliendo poco a poco de, aquí veis, de la silla de ruedas nos están sacando. Yo todavía estoy anclado, me tienen que quitar esta anclación ahora mismo para poder salir, esta es una rampa, sí, ahí gracias, ahí me están ayudando. Y aquí vamos a salir poco a poco uno tras otro desde el autobús. O sea que, por fin, para esto sirven los impuestos, que a veces no nos damos cuenta, y eso es un tipo de cosas, y eso es un tipo de cosas que nuestros impuestos ayudan a pagar y que está muy bien, que no lo vemos directamente, pero bueno, esa es la pirotopuja. Y aquí estamos, en silla de ruedas recorriendo Zaragoza. Perdón, que repito del camino. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com. Estos son vuestros impuestos que están ayudando a que la gente pueda tener un medio de transporte. Ellos lo que pudieran Zaragoza, lo que han explicado es que el autobús te lo puedes reservar de antemano si tienes algún tipo de discapacidad y te ayuda a moverte de un sitio a otro o ni a cualquier otra persona. O sea, lo puedes contratar y lo pagas y ya está. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com. Y probando una experiencia pública y esperándonos la vida. Hasta luego ya nos vamos a abrir parte de la mano. No le des mucho mal a este señor, que me quedaré y lo contará. Débese lo que necesitamos unos 10. Gracias. 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 Gracias.